La gobernadora del Valle de Ilián, Francisca Toro Torres, asistirá con su equipo de trabajo a la 13ª Cumbre de la Alianza del Pacífico Puerto Vallarta en México. Esta actividad se realizará del 21 al 24 de julio. Durante el evento se llevará a cabo el primer encuentro de gobernadores, donde la mandataria dará a conocer temas de interés como el mayor aprovechamiento de la plataforma económica comercial de esta alianza desde el ámbito local. El año pasado fuimos los anfitriones en el Valle del Cauca, recibimos a los cuatro mandatarios, incluido al presidente Juan Manuel Santos. Recibimos Colombia la presidencia pro-tempore, ahora vamos a México a entregarla. La verdad que un evento muy especial, es el último evento de Alianza Pacífico del presidente Juan Manuel Santos. Y la señora gobernadora ha decidido acompañarlo y acompañar a los empresarios vallecaucanos que van a estar en esta importante cumbre, tanto a la cumbre presidencial como a la cumbre de empresarios. En el encuentro también la gobernadora del Valle tiene proyectado exponer la integración de pequeñas y medianas empresas locales a las cadenas de valor regional de la alianza. Asimismo, temas de turismo y oportunidades de la alianza del Pacífico en talleres y foros regionales.